Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo capítulo acá de tu canal favorito de tecnología 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K. El capítulo de hoy mis queridos muchachos va a ser un capítulo bastante especial porque bueno, ya todos sabemos la pandemia generalizada mundial que está ocurriendo con este virus que nos tiene a todos prácticamente confinados en nuestras casas esta semana. Te doy disculpas por los perritos que se escuchan de fondo. Así que dije que más útil que ver el tema de cómo mantener todo esto, todo esto, todos nuestros controles, todos nuestros controles de juegos, todos limpios de forma correcta. Les voy a dar unos tips cómo hacerlo, cada cuánto hay que hacerlo, qué cosas no hay que hacer y para que puedas en el fondo disfrutar de todo esto de forma sana, entretenida y que puedas tener una grata estadía en tu hogar sin arriesgarte con pequeños tips que espero te ayuden. Así que hoy día vamos a ver cómo limpiar accesorios de nuestros equipos electrónicos de forma correcta, desinfectándolos para no tener problemas. Bienvenidos entonces a Machina 4K. Bueno mis queridos muchachos, como les mencionaba, no basta solamente con que estemos tratando de evitar salir, sobre todo porque siendo realistas todos tenemos que salir por ese motivo de repente una vez en el día. Tengo amigos que han tratado de confinarse absolutamente, pero se les olvida que de repente tienen que ir a comprar pan o cualquier tipo de cosa. O tenemos nuestras mamás medias porfiadas que de repente salen sí o sí porque piensan que todo esto es una tontería. Increíblemente es muy difícil lograr, sobre todo que nosotros los latinoamericanos y todos los que tenemos esta suerte como de mentalidad latina, involucro los españoles, involucro los italianos, si se han fijado han sido los que más hemos sufrido en el fondo y Latinoamérica con esto, porque somos muy calientes de alma, somos muy de andar afuera, somos muy del abrazo, del beso. Y lamentablemente para la pandemia que nos está ocurriendo ahora es precisamente algo que nos juega absolutamente en contra. Si se fijan, países que han logrado, que logran tener una disciplina mucho mayor, que saben respetar los metros cuadrados, que saben que si uno se resfría, si uno se enferma, ocupa mascarilla, han logrado contener un poquito más el tema últimamente, estamos hablando de Asia, por ejemplo Japón, ha sido una maravilla la forma en que han logrado ejemplificar el orden, para nosotros es difícil. Y un tema que de repente no tomamos en cuenta es que a pesar de que nos cuidemos y todo, tenemos todos estos agentes dando vuelta, que son nuestros controles con las cosas que vamos a estar interactuando en la casa, que precisamente pueden acarrear hembranes, pueden acarrear virus, y yo recomiendo particularmente limpiarlos dos veces en el día, puedes limpiarlo una vez en la mañana y una vez a media tarde. De esta forma, no basta solamente que te laves las manos, sino que también logras tener estos artefactos limpios. Hay distintas formas de limpiar, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver acá, pero yo siempre trato de tener en mis ambientes, lisofrón, ahora en particular, no sé si ni siquiera sirve mucho para este virus, pero es algo que yo siempre trato de mantener en los ambientes, para tratar de mantener un poquito desinfectado telas y cosas así, por ejemplo los sillones, o lo echo un poquito en el aire, que es un tema que ocupo yo, de eso lo dejo como tip aparte. Para limpiar esto, hay pañitos desinfectantes que por ejemplo tienen un poquito de cloro, o que tienen asólito isoprotílico, espero haberlo dicho bien. En lo particular, para limpiar yo prefiero ocupar este alcohol, es un alcohol hipertroquílico del 95%, es desnaturalizado, es un alcohol muy muy barato, lo pueden, bueno ahí estoy haciendo propaganda gratis, pero es un alcohol que no es costoso para nada, y hay distintas formas de limpiar. Por ejemplo, podemos ocupar algodón. ¿Cuál es el problema que tiene el algodón? Si se fijan, el algodón tiene muchísimas pelucitas. Entonces, si yo limpio con algodón, por ejemplo, voy a echar acá, vamos a echar un poquito y vamos a limpiar, vamos a partir limpiándolo primero. Si yo limpio con alcohol, por ejemplo, con el remoto del aire acondicionado, efectivamente funciona lo que estoy haciendo, pero arriba, si se fijan que van cayendo, no sé si se alcanza a ver en la grabación, pero están cayendo pelucitas. Todas esas pelucitas son porque precisamente el algodón se va como deshilachando, entonces es un problema que vamos a tener ahí a tener en cuenta. De todas formas, recuerda hacer esto con las manos lavadas, porque lo ideal es que tus manos no estén añadiendo más gérmenes al asunto. Si fijan que van cayendo como pelucitas, entonces en un control remoto de repente que te queden pelusas acá o que se metan adentro puede ser un poquito contraproducente, pero se lo pasamos bien pasado por todas partes, sobre todo donde pasamos los botoncitos, ¿se fijan? Vamos a pasarlos por todos lados. En lo particular, vamos a probar distintos métodos, en lo particular el algodón a mí no me gusta mucho por lo que te estoy mencionando ahora. Este lo acabamos de limpiar, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar acá, lo vamos a dejar acá. No ocupe el mismo algodón el limpiarse, fíjense cómo se abre la mugre, no ocupe el mismo algodón el limpiar el siguiente control, sino que el algodón se desecha. Si tiene una bolsita de basura, yo la tengo acá atrás, no se alcanza a ver, pero se desecha. Para limpiar el siguiente, vamos a ocupar ahora toalla Noah, que es mi favorito porque no deshilacha, puedes deshacerte bastante rápido de ella y la verdad es que no deja muchas marcas. A mí me gusta mucho ocupar toalla Noah. Vamos a ocupar alcohol, vamos a limpiar ahora el control del televisor Samsung. Vamos a pasarlo por todos lados. Recuerda. Recuerda pasarlo por los botones. Es súper importante eso porque si te das cuenta es donde tú más presionas con el botón. Se fijan que igual, a pesar de que se ve, uy, estaba limpiecito, va saliendo igual de mugre. Entonces, hay otros métodos, bueno, hay unos pañuelos que vienen con cloro, por ejemplo, o desinfectante interno, liso, clórex y cosas así que también te sirven muy bien. Eso te lo recomiendo también, pero yo tengo este método que es mucho más económico y a mí en lo particular me gusta bastante trabajar con el alcohol puro. Considero que es como un desinfectante universal. Y ya, se lo pasamos por todos lados. Estoy haciendo esto bastante resumido. La idea es que tú igual lo abras más, etcétera, le saques las pilitas y lo hagas de una forma mucho más detallada, pero ahí ya tenemos el segundo control entonces limpiado. Otra opción que tenemos, que a mí en lo particular considero que es un poquito ostentoso, es estos pequeños breves pañitos de microfibra, como el que tengo acá, que yo los ocupo, les doy el dato, esto yo lo ocupo mucho para las pantallas. Son pañitos que la verdad que yo siempre limpio, por ejemplo, las pantallas de mis televisores con paños de microfibra, pero son paños, a ver, no tengo una mano. Dejen ver si tengo una mano, un segundo. Ya, de esto. Yo ocupo mucho de estos paños para limpiar los televisores, pero de repente cuando hay una mancha porfiada o hay algo que no me está saliendo, trato de ocupar un poquito estos pañitos con un poquito de alcohol muy breve, pero ese es un dato que lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir limpiando entonces, vamos a proceder a limpiar el celular. Vamos a sacar la carcasa. Vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo, para que no tengamos problemas. Apagar. Recuerda limpiar tanto la carcasa como el teléfono. Vamos a echar entonces un poquito de desinfectante acá. Y vamos a comenzar a limpiar nuestro querido teléfono, a desinfectarlo por todas partes. A mí lo que no me gusta de esto es que el paño te va a quedar contaminado y lo vas a tener que lavar para volver a ocupar. Entonces, a menos que tengas muchos paños, la verdad que es un poquito poco económico y poco útil para hacer todo este proceso. Nuevamente, recuerda que yo estoy haciendo esto de la forma más rápida posible. La idea es que tú después lo puedas hacer también de forma más acuciosa con tus productos. Limpiado eso, como ya lo ocupé, el ideal es que no sería que lo ocupe igual. Así que voy a volver a un viejo amigo y a lo que más me gusta a mí que es la toalla. No, vamos a ocupar acá un poquito de toalla. O este papel, no sé cómo se llamará en otras partes. Me podrían comentar ustedes cómo se llama en otras partes. Y vamos a limpiar la carcasa ahora. Por todos lados entonces, con alcohol. Ahora, si tú no sales de tu casa y no has salido y ni nadie está entrando ni nada, puedes de repente odiar un poquito este proceso y hacerlo una vez al día o una vez cada dos días. Pero recuerda, si sales al exterior, tus aparatos electrónicos pueden acarrear esto. O si sales tú con los deditos, puedes acarrear esto a tus aparatos. Así que tenlo en cuenta bien. Tenemos limpiada la carcasa entonces. Papel se desecha. Y vamos a proceder con lo que es carcasa de ojo. Papel se desecha. Eso es importante. No cubres el mismo papel. Vamos con otro papelito. Tu, tu, tu. Alcohol. Vamos a ir con nuestro control de videojuegos ahora. No tengan miedo de pasar este alcohol porque la verdad que el alcohol, si se fijan, se evapora casi inmediatamente. Esa es la grasa por lo que a mí me gusta ocuparlo mucho para limpiar en relación de repente a otras cosas. Y como te insisto, este alcohol es súper, súper económico. Así que no es algo que te vaya a romper el banco. Salvo que ahora les dé por agotarse de nuevo y les dé por meter otros precios, pero esperemos que no. Entonces, así vas procediendo a limpiar todos tus productos. Recuerda que si no tienes papel, el algodón también es opción. Vamos a volver a limpiar con algodón, pero vamos a limpiar acá lo que es el iPad. Vamos a sacar, vamos a sacar, y vamos a apagar. Ya, vamos a apagar y vamos a proceder entonces a limpiar ahora con algodón, con alcohol por completo acá en la superficie. Yo estoy siendo bien, poco prolijo, pero la idea es que tú lo hagas esto mucho más detallado. Porque la idea de mí era mostrarte en el fondo con qué hacerlo, cómo hacerlo y de forma bastante rápida. Yo considero que cuando estamos en un caso como lo que está pasando hoy día, que realmente estamos bajo una pandemia. O sea, de hecho creo que esta es la primera pandemia por virus respiratorio que hay desde la gripe española. No está de más que nos cuidemos, no está de más que exageremos ahora para que nos lamentemos después. La verdad que yo prefiero exagerar ahora a estar después diciendo por qué no lo hice, por qué no pude hacerlo. Nuevamente, recuerda, siempre desechar de inmediato lo que estés ocupando. Vamos a ir a la carcasa ahora. Ahí tengo el lápiz acá, también hay que limpiarlo y hay que tener cuidado ahí con la punta. Vamos a limpiar la carcasa. Este proceso, bueno, yo casi no salgo, no estoy saliendo ahora. Yo lo estoy haciendo una vez al día, pero si tú sales y vuelves, vas a tener que hacerlo de nuevo. Así que trata de organizarte para salir una vez en el día. Si es que no existe otra forma, no existe otra forma que puedas delegar o de repente, no sé, encuentro que hay que tratar de organizarse. Vamos a limpiar el lápizito, toda la tapa se me salió. La punta es lo único que oye, ya estoy medio tirito, muchachos, le da ya. Así que les pido disculpas. Y así pues, van limpiando todo y cada uno de sus productos para los control remoto les recomiendo para que puedan limpiar a fondo, sacarle las pilas y que lo puedan limpiar las pilas. No es necesario, pero limpien todo lo demás, así lo limpian bien. Después se cierra y tengan cuidado tampoco. Cosas que no hacer por ningún motivo. No metan los controles remoto en agua, no metan los controles remoto en fuentes con limpiador, nada de eso. No le tire, no lo moje en exceso, por favor. Recuerda que son aparatos electrónicos que de repente puedes causar desperfectos. No ocupes aparatos que sean peores que el algodón en dejar desechos, en dejar hilos. El algodón a mí me gusta para pantallas más que nada, pero para este tipo de cosas que tienen botones y cosas así, te recomendaría no usarlo. Y ocupa alcohol, cloro o productos desinfectantes que traigan eso, como el clórex, como los paños de lisoform y cosas así. Para el ambiente yo les insisto, yo ocupo lisoform, de hecho se me está acabando, pero trato de mantener bien desinfectado la zona de mi trabajo, la zona donde estoy. Muchachos, cuidémonos, cuidémonos todos, yo los quiero a todos este año, quiero a todos mis máquinas, a mis patrones, recuerda que si quieres apoyarme, www.patron.com.com.com Ahí te hacen miembro de nación, con cualquier donación que me des estás ayudando un montón, sobre todo ahora que las cosas se pusieron de verdad muy difíciles. Y tienes el disco demo, tienes un montón de beneficios que, para aquí los voy a detallar, ya los debes saber, más de 100, más de 100 ya casi, videos de test de tu televisor 4K, tu equipo de sonido, para que puedas descargar de nuestros servidores. El concurso, este mes estamos regalando un Fire TV 4K. También tienes el número de asistencia tecnológica, el Machina Help, un WhatsApp exclusivo para patrones RIP, donde te puedo asesorar en compras, equipos, todo. Y bueno, cuidémonos, cuidémonos. Por favor, no salgas, no salgas, no te peyes a la gente, no le andes dando besos a la gente en la cara, en la calle, dando la mano, etc. No salgas, quédate en tu casa si lo puedes. Yo sé que no todos pueden tener ese privilegio, así que quienes tengan que salir porque no tienen otra opción, por favor, muchachos, cuídense harto. La mascarilla, recuerda que no te protege tanto del virus, pero puede ser más difícil que te caigan hilos de saliva y cosas así. Desechala llegando a casa, no te peyes a la gente, trata de cuidarte. La verdad, muchachos, me daría mucha pena que alguno de ustedes se viera afectado en mayor forma. Así que les mando un abrazo grande a cada parte de su amigo Machina, espero que no los haya aburrido en este capítulo, pero me sentí irresponsable no haciéndolo. Así que lo que yo pueda aportar un poquito, lo voy a intentar hacer. Los quiero mucho, un abrazo gigante, que estén muy bien. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.